Yo me llamo Emilia Pereira de San Benito, acá vinieron a la policía y le pegaron los chicos, pegaron balazos, acá tengo las balas, le pegaron todas las familias y rompieron todas las cosas que le amenazaron a nosotros y no sé qué puedo hacer porque vieron la policía acá la cuarta y viene poner todo, amenaza, saca a los niños con un pecho a los niños, no sé qué hacer, ayudar a esta gente, que me ayude la gente que se termine esto porque yo no tengo para comprar las cosas y me agarró el CV a mí hace poquito, no puedo rabiar, no sé qué hacer. Sí, sí, no, a nosotros le firmaron un papel y lo llevaron, yo lo hago por los chicos, no lo hago para mí, pues si me pasa algo el chico al otro, ¿qué le hago? Yo le pongo la denuncia a la cuarta y me dice, no, si lo llevaron a él y no me dice. ¿Y el hijo te pregunta la plata? ¿La tiene o no? La tiene la cuarta, yo me cansé de buscar, le dice que no la tiene porque le tiene el coma. ¿Se dan alguna certificación? No, nada, 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 nada. Claro, yo no puedo salir centro con él porque como se llama, me la lleva, ahí me la lleva, le amenaza. No puedo decirle nada porque ellos dicen que si yo le digo algo a una cámara, a una radio, que me va a llevar a mi mamá, a toda la familia, ¿cómo es eso? Los chicos no pueden salir a la calle. Ahí le abrí la puerta, también tengo esto con balazo, la puerta. Acá, pasa, acá. Acá esta puerta también, se la pegaron, también pasa. Acá le pegaron un machazado, se le pegaron acá a los chicos con los niños y y a entrar con todo. Así, así, pues yo, así, como está, así, así, así. Y a mí con esta beca yo no puedo bacharme, pero hago jueces, pase acá, mire. No hay lujo en la casa, esta la solé hace poquito, todo con los bachateados, con los revolts, no se puede sellar. Yo no doy más a mi hijo, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Acá me llegó acá y que me hicieron milicos, me echaron por acá a la puerta y me pegaron la cabeza. Tenía así la puerta, que no la sacaran a mi hijo. Yo la tenía, mi hijo, que no la sacaran, y que hicieron me pechar con toda la estufa y me sacaran, me sacaran.